HANELISH GAME SONG Bienvenidos, esta es nuestra consola máster de 40.712 juegos y contiene 40 sistemas internos. Una excelente elección para los apasionados de los videojuegos con más de 20 sagas icónicas que marcaron nuestra vida. ARCIDE, con 1588 juegos, se lleva de vuelta a los salones recreativos. FINAL BORN NEO, con 108 juegos, emulador multisistema de código abierto. MAME, con 66 juegos. El propósito principal de MAME es preservar la historia de los juegos de ARCIDE. Atari 2600, con 471 juegos, revive la era dorada de los videojuegos en tu hogar. Atari 5200, con 125 juegos, un salto evolutivo en la experiencia de Atari. Atari 7800, con 73 juegos, la evolución continua de la icónica marca Atari. La Atari Lynx, con 77 juegos, la primera consola portátil de videojuegos con pantalla LCD a color, lanzada por Atari en 1989. Wonderswan, con 112 juegos, consola portátil lanzada por Bandai en 1999, solo en Japón. Wonderswan Color, con 95 juegos, es una actualización de la Wonderswan original, lanzada por Bandai en 2000 en Japón. MAME Retro 2010, con 189 juegos, una oda a la nostalgia con una selección cuidadosa de clásicos. La Coleco Vision, con 169 juegos, la primera consola en ofrecer gráficos cercanos a la calidad de los juegos de ARCADE. La Odyssey 2, con 79 juegos, es una consola de segunda generación lanzada en 1978, también conocida como Videopack G7000. Intellivision, con 139 juegos, consola de segunda generación lanzada en 1980, con 16 bits de CPU. MSX, con 681 juegos, estándar de microcomputadoras, introducido en 1983. PC Engine, con 345 juegos, reconocida como la primera consola de 16 bits. La Supergrave FX, con 5 juegos, lanzada exclusivamente en Japón, en 1989. La Game Watch, con 66 juegos, fue una serie de juegos electrónicos portátiles desarrollados y lanzados por Nintendo, entre 1980 y 1991. La Nintendo Entertainment System, fue el inicio de una era nueva para los juegos electrónicos, y muchos de los juegos que se lanzaron para la NES. Family Computer Disk System, con 232 juegos, permitía jugar juegos en un formato de disco floppy propietario llamado, Disc Cards. La Game Boy, con 947 juegos, la consola portátil lanzada por Nintendo, en 1989, fue la primera consola portátil de Nintendo. La Super Nintendo Entertainment System, con 1089 juegos, la épica consola de videojuegos de 16 bits, lanzada por Nintendo en 1990. Virtual Boy, con 31 juegos, lanzada por Nintendo en 1995, fue la primera consola en intentar mostrar gráficos estereoscópicos, 3D. Nintendo 64, con 165 juegos, muchos más juegos en esta versión Master, lanzada por Nintendo en 1996. La Game Boy Color, con 818 juegos, fue lanzada en 1998 por Nintendo, y fue la sucesora del Game Boy original. Game Boy Advance, con 1301 juegos, la consola portátil de videojuegos fabricada por Nintendo, fue lanzada en 2001, y fue la sucesora de la Game Boy Color. Atomis Wave, con 16 juegos, una placa de arcade, que se basó en la arquitectura del Sega Dreamcast, se usó en varios juegos de arcade entre 2003 y 2006. La SG-1000, con 87 juegos, conocida como Sega Game 1000, fue la primera consola de videojuegos fabricada por Sega. Sega Master System, con 268 juegos, consola de 8 bits de tercera generación, lanzada por Sega en 1986, se lanzó para competir con la NES. Game Gear, con 381 juegos, lanzada por Sega en 1990, como respuesta a la Game Boy de Nintendo. Sega Mega Drive, conocida como Sega Genesis, con 848 juegos, consola de videojuegos de 16 bits, sucesora de la Sega Master System, y la competidora directa de la Super Nintendo. Sega Mega Drive 32X, con 33 juegos, complemento para la Sega Genesis, también conocido como Super 32X en Japón. Sega Saturn, con 8 juegos, quinta consola de videojuegos de Sega, lanzada en 1994, como sucesora de la Sega Genesis. La Dreamcast, con 66 juegos, el doble de juegos que la consola Classic, fue la sucesora de la Sega Saturn, y la última consola de Sega. Naomi, con 28 juegos, placa de arcade, lanzada por Sega en 1998, y se usó en muchos juegos de arcade entre 1998 y 2006. Neo Geo, con 174 juegos, lanzada por SNK en 1990, juegos clásicos como Metal Slug, The King of Fighters, y Fatal Fury. Neo Geo Pocket, 8 juegos, consola portátil monocromática, lanzada por SNK, en 1998, forma parte de la familia Neo Geo. Neo Geo Pocket Color, con 42 juegos, última consola portátil de SNK, ofrecía una pantalla a color, lo que la hacía más competitiva con otras consolas portátiles de la época. PlayStation Classic, con 112 juegos, consola miniatura, lanzada por Sony en 2018, fue diseñada para celebrar el legado de la PlayStation original de 1994. PlayStation 1, con 350 juegos, 300 juegos más que la consola Classic, lanzada por Sony en 1994, la primera consola de Sony, y la primera en usar discos CD-Rune, en lugar de cartuchos. PlayStation Portable, PSP, con 11 juegos, fue la primera consola portátil de Sony, ofrecía gráficos impresionantes para su época. También esta consola máster de 40.712 juegos, nos ofrece carpetas de las sagas icónicas. Batman 34 juegos. Castlevania 18 juegos. Contra, 15 juegos. Crash, 12 juegos. Donkey Kong, 45 juegos. Double Dragon, 26 juegos. Dragon Ball Z, 29 juegos. Fatal Fury, 17 juegos. The King of Fighters, 39 juegos. Super Mario, 89 juegos. Mega Man, 45 juegos. Metal Slug, 14 juegos. Metroid, 7 juegos. Mortal Kombat, 36 juegos. Pokémon, 25 juegos. Resident Evil, 9 juegos. Sonic, 47 juegos. Street Fighter, 52 juegos. Tortugas Ninja, 19 juegos. Zelda, 18 juegos. Hemos llegado al fin de nuestra consola, versión máster de 40.712 juegos. Hasta la próxima queridos gamers. Recuerden seguir a Honeylish Game Zone, y nos vemos en la siguiente consola Ultra Plus. No olvide seguirnos.